Buenas, ¿cómo andas? Soy Mariana de Córdoba Mosaicos, Córdoba y Buenos Aires Mosaicos, y en este video te voy a mostrar cómo cortar círculos. Una de las formas de cortar círculos es porque hay varias, pero esta va a ser con herramientas manuales, sin máquinas, y vamos a hacer un círculo gigante, el más grande que se puede hacer en un azulejo de 15 centímetros de la propiedad. Esto para un centro de un mandala queda espectacular. Estos azulejos que ves así colorinche, multicolor, los pintamos nosotros de manera sumamente artesanal. Te voy a poner un videito para que veas el backstage de cómo se pinta cada una de estas piezas, que en realidad comienzan siendo azulejos, blancos, comunes, pero que se usan para el baño, así es comunes. 15 por 15, y fíjate que el círculo prácticamente es el tamaño completo del azulejo. No desaprovechamos casi nada. Este es multicolor, pero si querés algo más tanqui, blanco y negro, tonos azules, marrones, tierra, lo que quieras, acá te muestro otro. Acá te muestro otro, para que veas que no son todos colorinches. Hay con puntitos, hay con rayas, nosotros lo llamamos azulejo fantasía. Entonces, en este video te voy a mostrar cómo cortar este círculo gigante. El círculo es una de las formas que más nos piden, que más les gusta y que está en un montón de trabajos. Siempre puedes resolver un montón de cosas con círculos. Puedes desculpar una maceta, puedes hacer un mural, puedes hacer un mandala. Y esto, que está esmaltado y se meten en hornos a más de mil grados, lo que te permite es que el trabajo pueda estar a exterior, sin que se decolore. Así que está buenísimo. Lo haces una vez y no tiene ningún mantenimiento. En Instagram y en YouTube vamos subiendo un montón de eventos donde te explicamos diferentes tips. Te cortes, cómo se pega, cómo se toman las juntas. De a poquito puedes ir viendo cada una de las cosas. Hay un video que está bueno, donde es el uso de todas las herramientas. Acá vamos a usar algunas, pero después podés ver detallado cada una de las herramientas. ¿Estamos? Voy a acomodar la cámara para que se vea bien, bien, bien. Y te voy a ver. Bueno, tenemos todo listo para empezar. Así te va a quedar el círculo. Casi mide 14 y medio, porque le sacamos a penitas lo del borde. Acá lo podés hacer en verde, lo podés hacer en tonos de grises, podés usar colores pasteles, podés hacerlo en colores lisos. Tenemos de todos los colores. Los fantasías, corchetes, abanicos. Bueno, hay un millón de nombres y en todo lo podés hacer. ¿Qué tenés que agarrar? Tenés que tener un compás o yo tengo una cazuelita. Ese es el que hicimos, el multicolor. Entonces, un azulejo, las herramientas, algo para marcar el círculo y estamos para arrancar. Súper, súper simple. Estos son azulejos de 15 por 15, los que se usan para mosaiquismo, son finitos de aproximadamente 4 milímetros de espesor. Agra una cazuelita, agra una tapa, algo que tengas dando vuelta por ahí, te fijás que entra perfectamente el círculo, lo acomodás y agarrás una fibra preferentemente indeleble y con la punta bien, bien, bien finita. Así no te hace mucho espesor la línea y después podés cortar bien. Entonces, marcas todo a la vuelta. Puede ser un círculo más chico. Acá estamos haciendo lo más grande posible y este cuenquito me fue justo. Fíjate que no se salga la fibra por fuera, le das toda la vueltita y una vez que está todo marcado con fibra, te voy a mostrar cómo lo cortás. De una manera muy fácil, cero, cero, cero desperdicio. Te va a quedar un círculo a puro color. Acordate que lo podés hacer de otros colores. Para el centro mandala, como te dije, hay un montón de opciones y un montón de colores, un montón de textura que podés usar para tu trabajo. Vamos a ver cómo se corta. Bueno, es súper importante que pongas la figura un poquito separada del cuerpo para que puedas marcar de manera bien cómoda. Como la cámara está arriba, no se nota bien por dónde está pasando el cortante, pero el cortante va a pasar exactamente por la línea que dibujaste. Está bueno que utilices una fibra finita, tipo microfibra, para que entonces el cortante pase por ahí. Porque si el espesor de la punta de la fibra es muy gruesa, por ahí en un momento marcas por afuera, otro por dentro y después cuando la fibra se borra, queda como un círculo un poco raro. Entonces, no vas a marcar todo, 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 sino la curvita que puedas hacer. A medida que se acerca muy a los bordes, frenás con el cortante, ya cuando abras el corte, cuando voy a abrir el corte te vas a dar cuenta, porque si el cortante se cae del azulejo, la ruedita se puede llegar a salir. Fíjate que yo voy dando vuelta el azulejo para estar cómoda. La idea es que no te enrosques las manos, el cuerpo, no te contractures, anda girándolo para estar bien cómoda. Una vez que marcaste todo, vas a dar unos golpecitos con la parte de atrás del cortante y esto va a aflojar el corte. Después agarrás el azulejo y con la pinza abrir cortes, hay varias, esta es una de las pinzas, el tornillito por arriba, si tenés esta, vas a insertar la pinza, sostenés, haces un poquitín de fuerza, se abre el corte. Fíjate que esa puntita después la voy a sacar con la otra pinza de delicatar. De vuelta, hacer una marquita la pinza donde marque justo el medio y eso te sirve de guía. Vos tenés que hacer de cuenta que esa marquita continúa en la línea del azulejo, que es donde marcaste con el cortante. Cada una de las veces sostenés bien el azulejo para que no se te rompa. Apenas lo sostenés, un poquitín de fuerza, se abre. Esas puntitas que te quedan no te hagas ningún problema. Vas girando el azulejo, que te quede cómodo, un poquito de fuerza, ubica bien la pinza y se abre el corte. Perfecto. Ahí sacamos prácticamente todo, muy poquito desperdicio y ahora esas puntitas que están ahí, que se complicaba marcarlas con el cortante porque si no se caía la herramienta del azulejo y se podía romper, lo vamos a alicatar. Esta pinza se llama pinza alicatar para mosaiquismo y vas comiendo de a poquito, de a poquito, vas chiquichiqui, viste como que va comiendo. Fijate que voy comiendo muy de a poquito, para que no me haga un corte muy recto, tenés que ir sacando poquito, poquito, poquito. Y la pinza, fijate que está en paralelo al corte que queremos hacer, ¿sí? Ahí de arriba se ve exactamente. Fijate que como es un círculo, tenés que ir sacando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Vas avanzando casi dos milímetros por cada vez que cerras la pinza. Muy de a poquito. Si querés avanzar rápido, te va a quedar muy recto, porque la pinza es recta la punta, ¿sí? Entonces, te vas acomodando y vas de a poquito, de a poquito, chiqui, 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 ¿sí? No pongas la pinza así como te pongo en el video, porque ese corte se va para adentro. Eso no. La pinza siempre tiene que estar en paralelo a lo que querés alicatar. En paralelo y vas de a poquito, de a poquito, vas sacando, paciencia, paciencia. Relax, te ponés buena música y vas girando el azulejo. No te pongas incómodo, gira el azulejo. No gires vos el brazo, ni el cuello, porque te vas a quedar contracturado, contracturada. Entonces, vas girando la pieza, sea un círculo o lo que sea, lo vas girando. De a poquito y vas avanzando. Chiqui, chiqui. Fijate en la mesa que el desperdicio, entre comillas, que hay es mínimo. Y esos triangulitos los podés usar para cualquier otra cosa. Fijate, vas muy poquito, muy poquito. No te tientes en hacerlo todo de una. Mirá, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Casi que son dos milímetros por vez, porque es un círculo y la pinza es recta. Si te apurás, te va a quedar, no te va a acompañar la forma de la figura que querés hacer. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Vas comiendo. Después, lo que tenés que hacer es borrar el fibrón. En realidad, yo lo estoy haciendo con la mano, pero con alcohol es mucho más rápido. O con un trapito húmedo. Para ver si hay algo para corregir. Entonces, si te queda alguna puntita, algo, podés seguir. Es como que lijas con la misma herramienta. Si no, también podés usar una piedra para afilar cuchillos. Ahí también la podés suavizar un poquito los bordes. Acordate que lo que te tiene que quedar bien es el esmalte. Porque a veces asoma un poquito de bizcocho abajo, pero el bizcocho no se ve porque después está la pastina. Si tenés que sacar un cachitín, algo más, vas viendo si hay alguna cosita para corregir. Pero es mínimo. Fíjate que la piensa prácticamente que ni toca. Es mínimo, 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 mínimo. Tenés que corregir lo mínimo posible, porque si no ya se te va a empezar a distorsionar toda la forma. Es poquitito, poquitito, poquitito. Borrar la línea del fibrón, así puedes ver bien si hay algo para corregir. Te vas fijando. Con un trapito con el codo sale mucho más fácil que con los dedos. Te fijás, un cachitito para sacar, lo sacás. Apenitas, apenitas, apenitas. Te pones con la pinza, es como que mordes ese pedacito. El ruido de la pinza es así como si estuvieses comiendo. Apenitas, tiqui, tiqui, tiqui. Fíjate bien, 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 bien como está puesta la pinza. En paralelo a la figura. Mirá el brillo del azulejo. Divino, 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 divino. Después, si te tentás y querés saber cómo se pintan los azulejos en backstage, te voy a mostrar un videito. Entonces, acá tenés una figura que puede ser, por ejemplo, el centro de un mandala. ¿Te gustó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!